El menú de Murillo consiste en unos panes tostados de masa madre con una morcilla achorizada y lleva un fondo de coliflor parragán. Después lleva un bacalao que va hecho a fuego lento con aceite, después se le pone su propio jugo, se emulsiona hasta que se espesa. El garbanzo, el típico de la abuela, que va solamente hecho con pimiento, tomate y cabeza de ajo. Todo se pasa y se le añade al garbanzo. Después la cola de toro al estilo sevillana. Va todo en crudo, va estofado, todo en crudo. Lo único es que aquí en Sevilla se le pone hierbabuena. Y después le pasamos al postre, que es la leche frita.